¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Nuevo día de contenido de FIFA 23. Están pidiendo que explique el contexto del Player Pick. A ver, hermanos, novedades del día de hoy. Ya las había explicado. Ya las había, pero va, va otra vez, chicos. Novedades del día de hoy. Hoy EA regaló, entre comillas, un Player Pick de Héroe Fantasy. Nosotros sacamos a Olo Guairán. ¿Por qué yo no tengo Player Pick, hermano? Ahí está la explicación. Ya no me lo vuelvan a pedir, por favor. Por favor, ¿eh? La explicación es la siguiente, chicos. Hace un mes salió este sobre en Core Pack. El texto estaba un poco engañoso porque decía que te daba un Player Pick de Icono Prime préstamo. Y decía, y un Player Pick de Fantasy Foot. Y aquí no dice préstamo en el Fantasy Foot. Como es engañoso y puede ser publicidad engañoso y se puede tener un problema. EA dio el Player Pick de Héroe correspondiente. Esa es la razón por la cual algunas personas están teniendo un Player Pick gratis, entre comillas. Los que no hayan abierto este sobre hace un mes no les van a dar más que una polla, hermanos. ¿Ok? Ese es el contexto. Como les dije anteriormente, nosotros sacamos a Olo Guairán. Ahora, vamos con el contenido del día de hoy, que se supone que tiene que haber mejoras premium. Objetivos primero. EA Sports FIFA 23. No hay objetivos nuevos. Vaya sorpresa. Saldrán el día jueves. Desafíos de creación de plantilla. Maquelele, ¿hoy tiene que salir? Claro que sí. ¡Kuman! Chicos, hoy tenemos a Koeman. ¿Cuánto? Koeman tiene que ser muy barato, chicos, porque la carta en el mercado es muy barata. Koeman cuesta como 120k, una cosa así, hermanos. Es muy barato. Ronald Koeman. Es bueno, ¿eh? Koeman es bueno, la verdad. No lo haría ni lo... O sea, no lo usaría. La verdad es que no. Pero de eso a decir que es una mala carta, hay una diferencia enorme. Hasta de centrales, bueno, DMC es donde me parece brutal. La cosa es que, igual que Maquelele, creo que no le alcanza para ser una carta que yo usaría en este momento. La review la tienen en el canal de YouTube. La saqué hace bastante tiempo. Además de Coom, tenemos algo más. EA Sports, tenemos la mejora premium de la liga. Y nada más. No me hice otra vez el inicio de sesión diario. Creo que oficialmente acaba de valer riata el tema de inicios de sesión. En mi caso. Ahora, mejora 11-81 de la liga. Plantía 84 y 82. Creo, chicos. Creo. Que es más barata, ¿no? Te pedí una plantilla 85. No voy a caer con lo de De Jong. ¡Cállese! Te lo puse en la tienda. No se vaya a pasar. Coom. ¿Qué pasó? Sí, ya, Kalashi. Soy tonto. Creo que es más barato, ¿eh? Esta mejora está súper bien, la de la liga. Son tres veces en el transcurso de la semana. Las mejoras premium. Haré ambas para abrirlas en el video y que ustedes vean qué tal está. Y creo que es todo. De Jong en sobre. Sí, hermano. De Jong también en mis nalgotas está. Sí. Claro que sí. Y con o en tienda. No serán capaces. Nah, no creo. No creo, chicos. No creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... EA Sports FIFA 23. Tenemos sobre en tienda. ¡Ojo! Sí, sí está. ¡Ay, no mames! Sí está, hermano. Pack Alegría de Icono. ¡Jejeje! Me sirve. Contiene un Icono Prime o Icono Mediano. Media 90 más. Además de 20 jugadores de oro especiales y un Player Pick de Icono Prime préstamo. Si me preguntan a mí, chicos, este sobre huele a estafa. El que está interesante es el otro. Ahorita vamos a abrir los dos sobres. No se preocupen. Es más. De una vez. ¡Ah! De una vez, chicos. ¡Ah, andale! A ver, vamos. Vamos con el sobre de la tienda. A ver, vamos. Venga, yay. Una ganga. Yo no sé. Digo, es como un sobre de 100k. Cuesta lo de un sobre de 100k y te da un Icono. Sí, supongo que si te gusta comprar sobres de 100k, está bien. A ver, vamos a ver. ¿Quieren apuesta? Ayer sacamos una POI. ¿Qué sacamos ayer, chicos? Sacamos... Sacamos a Vieri. No creo. De verdad, no creo que nos pueda ir peor que ayer. Venimos de sacar un Olo Guairán. Dame algo bueno. Y Esports FIFA 23. Vamos allá. No seré capaz, hermanos. Bueno, a ver. Es el Prime. Chicos, es el Prime y es link a Vieri. No está tan mal. Podría ser peor. Carisma. Guapo. Tiene 5 de Skills. Es Pirlo. ¡Ojo! Doble Icono, hermanos. Oigan. Nada mal. Nada mal, chicos. ¿Y esto? Oigan. Dos Iconos Prime y los dos fueron de polla. Dos Iconos Prime y los dos fueron de polla. Nada mal, les voy a decir algo. Aquí se suma el valor de los dos iconos, ¿eh? Aquí se suma el valor de los dos iconos. Me da igual lo que opinen. Entonces, es un icono de más de 100k. Lo siento, hermanos. Así son las culiadas champagnes. Hermanos, Ferdinand vale 130k. No hay manera de asegurar que el icono del sobre no era Ferdinand. No hay manera. No hay manera, hermanos. No hay manera. Justicia. Más de 100k. Y me la suda, hermanos. Y me la suda. Robosor. No, no, no. Nada de eso. No hay manera de saber. Y, chicos, fue un sobre espectacular de dos iconos. Nunca antes visto. No, no, chicos. Hermanos, ya quedaron hechas las mejoras premium y la 1181 para cerrar el video con esto y ver qué tal están. Ya salió el Prime Gaming. También es lunes, chicos. Sí, es cierto, ¿eh? Muy probablemente el sobre de Prime Gaming esté disponible. En YouTube no tengo enlace de eso. Aquí en el chat de Twitch, según yo, es sobre Prime. Sobre Prime es el comando. Queda abrir el pack de esenciales de la liga. Queda abrir una mejora premium. Y queda abrir el 1181. Denme, aunque sea un balde, EA. Por favor, me culearon horrible en las recompensas. Merecemos algo bueno. Primero vamos con el de ocho jugadores. Totso, me voy. Nunca he mandado SharePlay. Quiero que habrá avisado por primera vez. ¿Cómo estás, hermano? Mándame invitación de grupo de Play a este usuario. Y ahí te tiene que dar la opción del SharePlay. Medio ochenta y cuatro firmable. Lo demás lo vamos a tener que descartar por el momento. Los que estén viendo esto en YouTube, en Twitch vamos a estar quemando la cuenta en mejoras premium. Por si es que les interesa. Vamos con el 1181 de la liga. Denme un Totso, por favor. Es que no salen los Totso de la liga, hermanos. Me dieron un sobre de Totso de la comunidad. Eso fue porque hiciste el Totso asegurado de la comunidad en su momento. Y te salió una carta Moments. Es la compensación después de tres semanas, hermano. Bien. Ah. ¿Ya se ha abierto el sobre o qué? Oye, EA, pero... Chicos, el sobre de Prime te da a Ronaldo otra vez. No me digan que vamos a estar sufriendo a Nazario en la semana de Totso de la Liga, Juan. Cabros. Cabros. No me digan eso, eh. No me digan cosas, hermano. Me están comentando, güey. Me están haciendo, güey. No salió el sobre de Amazon. Ya no sé cuál sea la realidad, chicos. La verdad me están confundiendo mucho. Vamos con el... Ahora sí el sobre de la tienda, chicos. 11.81 nerfeado. Yo siento en general que el Totso de la Liga está nerfeado. O sea, que los Totso de la Liga casi no salen. No he sacado ni a Javi Galán, hermano. O sea, mal. Todo muy, muy mal. Sí salió, chicos. Ok. Sí está el sobre de Amazon Prime según el chat. Entonces, ahí está el comando. Sobre Prime. Si son de YouTube, dense una vuelta al canal de Twitch y utilizan ese comando. Ok. Vamos para cerrar con el video. Ahora sí. Perdón, hermanos. Demasiado texto. Con el pack esenciales de la Liga. Son 10 jugadores de oro de la Liga. Por favor, yey. Además del préstamo. Lo que más me interesa. Denme un delantero de préstamo. Por favor. Chingada madre. Caminando. No mames. Güey, te aseguro la media 84 y me salen la media 84. No puede ser. No puede ser, chicos. Denme un Benzema. Por favor. Ya estoy harto. Militao. Militao te lo firmo. Me voy feliz. ¿Cuál es el nombre para el Shareplay? Ahí te lo dejo, hermano. ¡No me jodan! Siempre los mismos. ¡Qué desesperación! ¡He abierto todos! ¡No me jodan! Dejenme en la cajita de comentarios qué opinan del sobre de Icono. Si hay para sacar video de eso, lo sacaremos. Si no, no. Dejenme qué opinan de Koeman. Y por el video decía todo. Y nos vemos en el próximo video.